Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a la guía definitiva de la bestia divina. Como muchos sabréis, la bestia divina es una bestia mítica de Tron and Liberty que se basa en una ballena voladora llena y fragmentada de cristales y minerales. Si estáis aquí, seguramente es porque tenéis alguna duda o queréis saber lo máximo posible de tal bestia. Tal bestia principalmente tiene sus horarios, que lo podréis ver en un principio en el horario de eventos. Y si no, a las muy malas, al lado del minimapa de la derecha, de la parte superior, tendremos un cuadradito donde nos sale el tiempo que le falta a la ballena para aparecer. Una vez nos indique que aparezca, buscaremos una de las principales zonas más elevadas de todas para poder planear y poder aterrizar encima de ella. Una vez ya mostrado esto, ya sabemos cómo llegar. Ahora, ¿para qué sirve llegar hasta allí? Nos servirá para poder farmear todo tipo de minerales especiales que tiene la ballena en su espalda. Sobre todo, no os preocupéis porque otros jugadores también lo van a recolectar. Y cuando creéis que ya está todo recolectado, no os vayáis. Por el simple hecho de que aún podéis seguir recolectando más porque a la ballena le siguen reapareciendo los minerales. Aparte que, si no tenéis prisa, gozar las preciosas vistas que nos ofrece tal evento. La verdad que podréis ver dentro del mapa de Tron and Liberty. Ahora bien, podemos también aprovechar para coger algún tele porque aún no hayamos desbloqueado y nos pillara muy lejos. O incluso la principal misión para la ballena es que con ella podremos llegar a la zona especial del mapa que es como la isla secreta que es la isla de abajo a la derecha del todo que lo conseguiremos en uno de los momentos del recorrido de la ballena cuando pase muy cerca del mar. Entonces desde ahí podremos planear y volar hacia un teleport que hay en una pequeña isla flotante. A partir de ahí lo activaremos y podremos acceder a la zona de allí. Como veis, la ballena no es que tenga pocos usos. No sirve para disfrutar del juego, que eso lo podemos hacer en cualquier sitio porque es un juego espectacular. Y no solo eso, sino que no sirve para aprovechar para farmear sus materiales. Hacer un poquito de bobeíto con todos los jugadores que hay, porque la verdad por ahora la comunidad de Tronant Liberty es bastante agradable. Esperemos que siga así. Y luego sobre todo el pequeño aprovechamiento que le podemos dar de ir a teleport que aún no tengamos. Que yo lo he hecho en algún momento que digo, ostras me da mucha pereza ir para allí haciendo el recorrido como tal. Me subo a lomos de la ballena y arreando que voy volando. Y luego también sobre todo es obligatorio para poder desbloquear la isla de la cual os acabo de comentar. Porque hay gente que lo ha probado nadando, de hecho yo mismo lo he probado, y no sirve de nada ir nadando. Podrás ir planeando un poco, luego nadando, pero hay como un muro invisible. Y cuando te acercas vemos como unos colores azules y naranjosos que ya nos avisa de que no podemos pasar por allí. Y nos toca aguantar y llorar las penas o, su alternativa, subirnos a lomos de la ballena y hacernos con nuestro poder en esa isla. Así que espero que os haya gustado este vídeo, esta pequeña guía definitiva no tiene mucho más la ballena, pero sí que es muy útil. Sobre todo para los que acaban de empezar el juego llegar a teleport lejanos. Y luego para poder terminar como zona final del juego que es la isla esa secreta. Así que si os ha gustado, dad like, activad la campanita para futuros vídeos, suscribiros, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.